Bueno, como podemos observar la tarjeta madre ya se ha instalado en la plataforma de instalación del computador. Les decía sobre los códigos de BIOS, si habían BIPs o no, pero pues podemos ver que esta tarjeta madre ya tiene un display digital donde indicará con más precisión los códigos. Les decía que esta tarjeta también tiene un procesador killer para la conexión de internet en los juegos. Le da la prioridad a los juegos para mejorar el tráfico y bloquear las otras utilidades que no se están usando en el momento que tratan de acceder al computador sin que nosotros la ordenemos. Aquí podemos ver, es una tarjeta madre de color negro, hace poco le ajusté los tornillos de la base. Podemos observar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 por aquí. Esos se les ponen ahí para que la tarjeta madre no se deslice y cuando se metan las tarjetas de video y lo demás tampoco se muevan. Aquí mismo está el socket del procesador, el paquete LGA1150. Le levantamos de aquí y podemos observar donde se conecta el procesador. Ok, vamos a remover el cover para poder proceder a instalar el procesador, lo que es la memoria RAM y la tarjeta de video. Otra nota, quiero nada más mostrarles los disipadores de calor de los diferentes chips porque esto va a generar demasiado calor durante sus... Aquí están los 4 canales de memorias RAM, cada uno soporta 8 hasta un total de 32, bueno no soporta 8, simplemente que el máximo es 32, eso se alcanza con 4 chips de 8 GB. Les voy a mostrar aquí el faceplate. Ok, entonces ya voy a instalar la tarjeta.